Continuamos con las informaciones en esta oportunidad desde Beni, ya que el representante departamental interino del defensor del pueblo, Orlando Antezana, informó que diferentes organizaciones de Beni se estarían preparando con el objetivo de realizar una campaña contra la trata y tráfico de personas a través de las redes sociales. Entre tanto, Antezana también manifestó que mencionada actividad tiene el respaldo de la policía boliviana y también cuenta con el respaldo de las autoridades municipales. Esa iniciativa denominada Hay Dulces que Amarguen consiste en colocar en el perfil de las cuentas en Facebook y también en WhatsApp la imagen de la campaña y compartir los mensajes que deben ser etiquetados a los cibernautas advirtiéndoles del peligro de la trata y tráfico de personas. Esto con el objetivo de promover los derechos de las personas como parte de las prevenciones. Gracias por ver el video.